Hola mis amores, soy la YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos a nuestro canal mis amores y bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie Marcos y Carla Hoy se peinó, hoy solo intento Yo no soy muy diestra en esto de los cabellos, pero bueno, algo se hizo diferente, no sé Vamos a comenzar con el video de hoy, ¿les parece? Para que esto no se haga extremadamente largo Ya que me arreglé el pelo, ¿verdad? Vamos a ver si nos cuidamos las ondas Muy bien La historia de hoy toma lugar en Canadá, no se esperaba en eso, ¿verdad? También te mencionaba el diseño de la semana pasada, fue Estados Unidos, Reino Unido y ahora Canadá Específicamente en diciembre del 2009 en Ottawa, Canadá O Canadá, todo depende de donde usted vive o como le quiera decir La historia de hoy comienza diferente porque no comienza con una llamada al 911 o al 999, no Hoy vamos a hablar primero de la historia de una mujer llamada Donna Ellen Jones Para ese momento, diciembre del 2009, Donna Ellen Jones era una mujer de 33 años de edad Ella había crecido en un hogar no muy propicio, se puede decir, para una niña Y digo para una niña porque cuando ella nació, su padre estaba esperando un niño Pero salió una niña Y eso a él le molestó bastante Por lo cual, él procedió durante toda su niñez y adolescencia a menospreciarla Y a decirle que ella había llegado al mundo solamente para honrar a su esposo Si es que alguien quería estar con ella en la vida Entonces, como se pueden imaginar, esto le afectó bastante en su niñez y en su adolescencia Cuando ella era adolescente, en la escuela ella tuvo que ir a terapia y todo Porque ella tenía un miedo terrible de quedarse sola y de que nadie fuera a quererla A interesarse con ella Sobre todo porque ella tenía sobrepeso, ella no era obesa ni nada Pero su papá le había metido en la cabeza Que básicamente que nadie iba a querer estar con ella Y que si alguien se fijaba en ella, ella tenía que honrarlo Por toda su vida Que esa era como su misión en la vida Encima de eso, ella era sumamente insegura porque tenía estrabismo Que es cuando tú tienes un ojo que mira de frente al objeto que está mirando Y el otro está desviado hacia afuera Entonces, ella sufría de estrabismo En las fotos, la verdad, no creo que sea un estrabismo tan grave Porque sí he visto personas que tienen la misma condición Y sí es mucho más notorio El de ella no era tan notorio, como se pueden dar cuenta Pero a ella le afectaba Y no digo yo, con el padre que tuvo, que le tocó Atacándola desde que nació, diciéndole todo esto Aún así, la terapia a ella le ayudó bastante Ella pudo superarse Y aunque su estado mental no era el mejor Ella siempre excedía los límites Como en la escuela, en los estudios, en el trabajo Ella era muy buena en eso Ella era muy buena en lo que era responsabilidad hacia ella Ella se graduó de la universidad Y consiguió un trabajo Muy buen trabajo En la agencia canadiense de inspección de comida A partir de ahí, ella comienza a crecer Ella se manejaba sumamente bien económicamente Ella trabajaba muchísimo No era que andaba gastando a lo loco Y por ese mismo manejo económico que tenía Ella pudo comprar su propia casa Todo perfecto Su vida no es que tuvo muchísimo movimiento En el lado amoroso y de parejas Hasta el verano del 2005 Cuando ella conoce a un hombre llamado Mark Hutt Que luego pasaría a ser su esposo No sé por qué en la cámara se me ve la cara tan blanca Pero el color de la base es mi color de piel perfecto O sea que no sé por qué se me ve tan blanca Ahorita ser verdad porque siempre sé que me van a decir A ver, les he dicho lo que ha hecho Donna Lo que ha pasado en su vida Pero no les he dicho cómo era Donna en ese momento Ella era una persona sumamente vivaz Y les digo que a pesar de todo lo que ella pasó en su infancia Que afecta muchísimo el adulto en que tú te conviertes Ella era una persona sumamente alegre Sumamente vivaz Cada vez que llegaba a un grupo Donde esa que ella llegaba Ella se convertía como el centro de atención Porque ella era tan extrovertida Y amigable con todo el mundo Y la gente cuando ella llegaba Era un sitio y las recordaba Básicamente Sucede que Ella comienza a salir Con Mark Hutt Sus amistades Comenzaron a preocuparse Porque tan pronto ellas comenzaron a salir Ella se convirtió en una persona Un poco más retraída Casi no salía con ellos Con sus amigos Que ella era una persona sumamente outgoing Le encantaba estar saliendo con sus amigos Aquí, allí Visitaba a su familia A pesar de que Ella tenía una buena relación con su madre No con su padre Pero Ella sí tendía a visitar bastante a su madre Y ella comenzó como que a alejarse de todo el mundo Y a sus amigos Esto le pareció un poco extraño Porque eso es algo que nunca habían visto en ella En el trabajo también Comenzaron a pasar cosas Como yo les dije Ella era excelente en su trabajo Ella resaltaba entre todos sus compañeros Ella era como el empleado La empleada perfecta Porque siempre excedía todo lo que se le pedía Que hiciera, todo Y sucede que su jefe comenzó a notar Como que De ser una empleada modelo Que era todo lo que cualquier jefe quisiera tener Ella pasó a estar un poco también como retraída Como que dejaba las cosas a medio talle Y como que no estaba de lleno en su trabajo Como todos los años anteriores Con el paso del tiempo Sus amigos Las pocas veces que salían con ella Número uno Cada vez que salían con ella Mark estaba llamando Como loco Que dónde estás Que con quién estás Que cuando vienes Que yo sé lo que estás haciendo Que tal y tal Y le tenía una presión montada A Donna Increíble Y sus amigos se daban cuenta Pero no tan solo eso Sino que los amigos comenzaron a notar En el cuerpo de Donna Moretones Como cortadas También labios partidos También tenía señales Como de que ya Como de que le habían amarrado algo en las muñecas Y era muy extraño Porque no era como que tienes una marquita No Eran moretones en las muñecas Y cuando le preguntaban Que qué estaba pasando Obviamente los amigos de una vez pensaron Como que ok Le están golpeando en la casa Sobre todo por el comportamiento Tan controlador que tenía Mark Cuando le preguntaban Ella siempre respondía Que se había caído Que se había atropezado Que se había dado con una puerta E incluso ya al final Lo que ella dijo Que lo que pasaba de verdad Era Que a Mark A ella le gustaba Tener relaciones sexuales De manera un poquito más violenta Como un poquito más brusca Y que los juegos que hacían Le provocaban a ella Como estos moretones Las partidas de labios Etcétera Obviamente Sus amigos No le creyeron nada de esto Pero no podían hacer nada Porque imagínense O sea No la pueden obligar a hablar Pero siempre le mostraron Preocupación Y le mostraron Que ellos se daban cuenta De lo que estaba pasando Como yo les comenté Cada vez que ellos se juntaban Mark la llamaba Insistentemente Cada 10 minutos La llamaba Que dónde estás Con quién estás Con quién estás hablando Que qué están haciendo Que cuándo vuelves Que tal y cual Blablabla Y en una de esas ocasiones Una de sus amigas La escuchó Como Mark le decía Palabras sumamente ofensivas Y ella simplemente Se quedaba callada O hacía como que No le estaba diciendo nada Por el teléfono Que yo sé que mucha gente Que sufre abuso Eso es abuso Por si no sabían Todo eso es violencia Y abuso No es solamente Que hay que la estenojada Ay que puede ser Ay que tal Ay que quizás Que tuvo un mal día Eso es abuso Ella se quedaba Como que no estaba pasando nada Pero ella podía escuchar A través del teléfono Porque él le gritaba tan alto Cosas sumamente ofensivas Luego de dos años de relación Entre Donna y Mark Ella les informa A sus amigos Y a su familia Que ella se va a casar con Mark Que Mark le propuso matrimonio Y que se van a casar En septiembre del 2007 Cuando los amigos de Donna Escuchan esto Ellos Obviamente se alarman Y deciden armar Como que planificar Una intervención Entre todos Para hablar con ella Y rogarle O sea lo hicieron Y aquí En esta intervención Ellos le rogaron a Donna Que no se casara con él Que todos sabían Que ella sufría con él Que lo que ella estaba Viviendo No era amor Que él la lastimaba La golpeaba Le decía cosas ofensivas Y que Eso no estaba bien Ella de todas formas No escuchó Hizo caso Omiso a todo esto Y celebró su boda Normal Y se casó con Mark Hart Yo no me hago Ponerme maquillas en la nariz Para que me pique aquí Como no adentro No es como En el borde Dios Dos años después Me refiero Pero ellos se casaron en el 2007 Así que eso fue en el 2009 Dos años después De que ellos se casaron Obviamente la situación De la vida de ella Fue empeorando Y no tan solo eso Sino que ella bajó 60 libras En dos años Ella bajó 60 libras Y pasó De 162 libras A pesar 101 libras Una mujer 33 años de edad Se pueden imaginar Obviamente Que no Se notaba Que estaba pasando Por cosas muy difíciles Aunque ella quería pintarlas De que no estaba pasando nada Y que todo era El sexo violento Que ellos tenían Las amistades Y la familia de Donna Sabían que Mark No trabajaba Entonces básicamente La única persona Que proveía en esa casa Era Donna Y no solo eso Sino que no era como Que proveía y punto Y todo estaba No, no, no Ella proveía en casa Y también Si Mark se andojaba De cualquier cosita Pues también Ella se la compraba Cuando hablo de cositas Me refiero A una camioneta Una televisión plasma Grandísima Que Mark se antojó Y ella tuvo que comprársela Esas son las cositas Que Mark quería Y que ella tenía Que comprarla Sí o sí Ya para noviembre del 2009 Las personas Que conocían a Donna Sus amigos Etcétera Comienzan a notar Que ella tenía En su cuerpo Llagas De Al parecer Quemaduras Que se le estaban Infectando Sus amigos Le dijeron Como que vamos al médico Vamos al hospital Para que te chequen eso Porque no es normal Que tú tengas eso así O sea así de infectado Porque ya O sea era una infección Que era visible Se notaba Pero como siempre Ella nunca quería Ir al hospital Nunca quería ir A darse atención En sus moretones En sus partidas En los labios En sus quemadas Estaban infectados O sea tenían pus Y ella no quería Ella simplemente Andaba así Bien Llega diciembre Y los primeros días de diciembre Donna habla con su madre Como de costumbre Y durante esta plática Donna le dice a su madre Que ella estaba enferma Que tenía un resfriado Pero que no se preocupara Que no tenía que venir A cuidarla ni nada Porque Ahí estaba su esposo Que él estaba cuidando muy bien Y que todo estaba bajo control Sucede que llegamos Al día 6 de diciembre Y es cuando Mark Llama al 911 Diciendo que su esposa Nos responde Que está tirada En la cama Y que nos responde Que nos respira Que no sabe Que está pasando Muy bien Pues llegan los paramédicos Todo el mundo Perfecto Cuando ustedes oyen esto Están tiradas en la cama Van a pensar Que ella está tirada En su cama Verdad La cama donde la gente duerme Pero sucede Que Mark Los lleva Al sótano De la casa Estamos hablando Hablando de Canadá En diciembre Quienes Viven en Canadá Saben El frío infernal Que hace Verdad Ok En el sótano Estamos en las ventanas abiertas De todo el sótano O sea Hacía un friazo Ok Y cuando llegan Al sótano Se dan cuenta No tan solo Que estaban las ventanas abiertas Sino Que Donna Estaba tirada En el piso En una cama Hecha por cojines De los muebles Que estaban en el sótano O sea De que Mark Los lleva hasta allí Porque ahí era Que estaba su esposa Donna Tirada Que nos respondía Y les dice Que tres horas antes Él había hablado con ella Que él la había visto Que ella estaba sumamente bien Hablando Perfecto Que él estaba hablando Por teléfono Y que estaba muy bien Y que luego Tres horas después Cuando él la ve Él se da cuenta Que ya no responde Que no nada Entonces Él decide llamar emergencias Porque su esposa No está bien Cuando los paramáticos Se acercan al cuerpo de ella Se dan cuenta Por qué razón Es que él Tenía las ventanas abiertas Y era porque El cuerpo de ella Edía Horriblemente Por las infecciones Que tenían Las quemaduras En su cuerpo Y las quemaduras De su cuerpo Ocupaban Un 40% Del cuerpo De Donna Entonces Como estaba infectado Ya Todo eso produce Mal olor Y él tuvo que abrir Imagínense Las ventanas Porque su esposa Ya olía muy mal Los paramédicos Le preguntaron Que cómo era Que ella se había quemado Tanto Y Él les dice Que ella se había caído En una fogata Que estaban haciendo Con un artefacto Como estos que ven por aquí Que ella tropezó Y se cayó En esta fogata Y que se quemó Todo lo que Venía quemado Básicamente Era extraño Pero bueno Esa fue la explicación Que él dio A las quemaduras De su esposa Ellos le preguntan Pero tú no viste Que se está infectando Ya feo feo Las quemaduras Las llagas que tenía Por las quemaduras Y él dijo que sí Que él lo vio Y que él les rogó Tantas veces a su esposa Para que fueran al médico Para poder revisarla Y todo Porque él se daba cuenta Que no estaba bien Pero que cada vez Que él le ponía el tema Ella comenzaba a patalear Y a quejarse Que no quería ir Que dejara de ponerle el tema Que no quería Que no quería Y se negaba Lo que fue una estupidez Porque tú puedes llamar Al 911 Como tú hiciste ahora Para que vengan a Asistirla Aunque sea obligado Ok Efectivamente Los médicos La revisan No hay manera De devolverle el pulso Ni nada Ella estaba muerta Ya ella Había perdido la vida Se llevan a Donna Para hacerle la autopsia Y ve realmente Cual fue la causa De la muerte Normal Mark se va con la policía Para él dar Subversión de las cosas Cómo pasaron Qué le pasó Etcétera Mientras Están haciendo la autopsia Se dan cuenta Que Ella había muerto Por lo menos 11 horas antes De que Mark Llamara Lo que quiere decir Que eso de que 3 horas antes Ella estaba dando por teléfono Está muy bien Era mentira Ella tenía por lo menos 11 horas muerta La autopsia revela Que Donna Tuvo una vida Y una muerte Sumamente dolorosa A Donna Le habían disparado 29 veces Con una Con una pistola De perdigones Y tenía Todos los perdigones Incrustados En la piel Lo que quiere decir Para que puedan Incrustarse En la piel La pistola Debió haber sido Disparada Cerca de ella Porque generalmente Los perdigones Las pistolas De perdigones Se utilizan Para que le den Al objeto Que le quieran dar Pero no que le haga Un daño Al punto de que muera O que se le entre El perdigón La bala En este caso Como le quieran llamar Es más Es más Para ahuyentar Y asustar Que Para hacer daño En sí Pero si la disparas De cerca Si pueden Incrustarse Los perdigones Las bolitas En la piel Debido a esto Debido a que tenía Las bolitas Incrustadas Ella tenía Envenenamiento Por plomo Por el plomo De las bolitas No era suficiente Envenenamiento Como para que Ella muriera Por esto Pero si Tenía algo Que debía ser Tratado ya Todo esto Sucedió Luego de que Ella se haya Quemado Que se haya caído En el fuego También ella tenía Costillas rotas Por patadas O sea La El patólogo Lo que pensó Fue que Las fracturas Habían sido causadas Por patadas Tenía la nariz rota Los ojos morados Tenía contusiones En el cráneo Tenía Garuñones En la cabeza En las rodillas Y en las piernas Y también tenía Moretones Todo esto Después de la quemadura Que según su esposo Cuando ella se cayó En el fuego Esto pasó el 24 de noviembre Del 2009 Es decir 11 días antes De que él llamara En emergencia Porque su esposa No respondía Todas esas Eran Lesiones Recientes Pero sucede Que durante La autopsia Se dan cuenta Que ella tenía No tan solo Lesiones Recientes Sino que tenía Lesiones Que ya tenían Tiempo De haber sucedido Porque por ejemplo Ella tenía O sea Ella tenía Callos en sus costillas Lo que quiere decir Que ella Anteriormente A ella le habían Roto costillas Y las Como ella no tuvo O sea Y normalmente El cuerpo Lo que hace es En una rotura Que en una fractura Como esa Lo que hace es Que hace un callo Entre los dos Huesos Para poder unirlos Ella tenía Siete Siete Callos En las costillas Es decir Que ella Le habían Roto Siete costillas En meses anteriores Ella no buscó Ayuda médica Ni nada por el estilo ¿Pueden entender Lo que estoy diciendo? Ella no buscó Ayuda médica Ni nada por el estilo No la estoy juzgando Solamente les estoy diciendo Todo lo que pasó Obviamente nunca Voy a juzgar A una víctima De violencia doméstica Nunca El tema es Que la autopsia Obviamente fue revelando Una vida Llena de violencia O sea En los últimos años Llenos de violencia Y una muerte Muy violenta Muy diferente A lo que había dicho Mark Que había pasado Encima de todo Además de las siete costillas De las fracturas anteriores Y las que tenía Nuevas ahora Tenía un dedo roto En su mano izquierda Y encima de todo Tenía la muñeca fracturada Producto Esta es una fractura Que se da Siempre Cuando una persona Te va a golpear O cuando algo Te va a caer arriba Y tú quieres Protegerte de eso Tú pones las manos así Para intentar Para intentar que no te den En la cara O no te caiga en la cara El objeto Y la fractura Se hace aquí Por esto Por hacer esto Entonces ella tiene Una fractura De ese tipo Al final Luego de todas Las quemaduras Los huesos rotos Los golpes Todo eso Se determinó Que ella había muerto No por todos Los golpes Que le dijeron No, no Ella murió Por un shock séptico Por la infección Tan grande Que ella tenía En las quemaduras Por no haberse Tratado antes De hecho El patólogo Dijo Que de ella Haber recibido Cuidado médico Aunque sea Uno o dos días Antes Ella se hubiera salvado Perfectamente Se hubiera recuperado Al cien por ciento Para que entiendan Mientras tanto Se van interrogando A Mark Hart Y él Obviamente A sabiendas De que le iban a hacer Una autopsia A Donna Él cambió la historia Y dijo Que lo que realmente Había pasado Es que él Estaba haciendo Su cena Favorita A Donna Que era una pasta Que a ella le gustaba Muchísimo Y es el 24 de noviembre Y que por error A ella le cayó Encima La olla De agua caliente Que él estaba Hirviendo Para cocinar La pasta Lo que de por sí Es extraño Porque ok Se le puede caer La olla Con el agua hirviendo Eso se entiende Pero como es O sea Si una olla cae Por lógica Porque la gravedad Existe Es una cosa real El agua va a caer Hacia abajo O sea Que ella podía tener Quemaduras en las piernas En los pies ¿Verdad? Vamos a decir Incluso en el abdomen ¿Verdad? Puede ser en el abdomen Como que él estaba Teniendo la olla levantada Y se le cayó Y le cayó en el abdomen Vamos a decir Pero como es posible Que la mayoría Tirara las quemaduras De ella Eran en la espalda En la espalda No obstante También tenía quemaduras Alante Y en las quemaduras Se notaba Que ella había puesto Los brazos así Para protegerse De las quemaduras En el pecho Como si ella esperara Que le tiraran agua Arriba Para quemarla Porque obviamente Si algo es sin querer Tú no te vas a dar cuenta Lo evidentemente rápido Como para tú Poder protegerte Ahora Si tú estás esperando Que algo pase Tú posiblemente Te tapes el cuerpo Para poder protegerte De lo que te va a pasar Y esto fue lo que pasó En el cuerpo de ella Se notaba Que ella se había puesto Los brazos así Y que se había protegido De el agua ardiendo Que le cayó arriba Si fue agua ardiendo Porque ella estaba quemada Aquí, aquí arriba Aquí y aquí Pero esta parte No estaba en sus brazos Estaba libre de quemaduras ¿Ok? Bien A raíz de esto Ya ellos saben Ya la policía sabe Los resultados de la autopsia De Donna También saben Toda la mentira Que ha dicho Mark Y comienza la investigación Para ver Qué realmente pasó Obviamente Ellos se ponen en contacto Con sus amigos Con su familia Los amigos le dicen Que nueve días antes De la muerte de ella Es decir Desde el día que Mark llama Ellos Ya que le habían visto Anteriormente Las quemaduras A su amiga En noviembre Ellos Nueve días antes Fueron a la policía A poner O sea A denunciar Que su amiga Era víctima De violencia doméstica Y que tenían Que ir a hacer un chequeo Porque ellos Estaban escribiéndole Llamándola Y no lograban Contactarla Que fueran a hacer Un chequeo A la casa Para ver que todo Estuviera bien Perfecto Cuando la policía Investiga sobre eso Se dan cuenta Que es cierto Que ellos hicieron Su denuncia La policía Le tomó la denuncia Y no hizo Absolutamente Nada Ellos le tomaron La denuncia Muy bien Ok Perfecto Y no hicieron nada Se quedaron con eso Ahí guardado En un file Perfecto Muy bien Como que eso Va a ayudar A la situación Ellas hubieran hecho Algo Algo Lo más mínimo Por lo menos Ir a preguntar Por ella O lo que sea Y quizá la situación Fuera diferente Pero no Ni siquiera eso No hicieron Absolutamente Nada Cuando la policía Va al sótano A hacer una investigación De lo que había pasado Porque evidentemente Los resultados Que arrojó La autopsia Y lo que decía Mark No se llevaban No tenían ninguna relación Excepto que era mentira Todo Entonces Cuando las autoridades Llegan y van al sótano Se dan cuenta Que había sangre de Donna En las paredes Y en el piso del sótano O sea O sea Esto había sido Más violento De lo que ellos Quizás pensaban Porque al parecer Esa sangre que estaba ahí No era reciente En el baño del sótano Encontraron Un arsenal de armas Entre ellas Dos pizarras de perdigones Que ya sabemos Que fueron utilizadas Por lo menos Una fue utilizada Para dispararle A Donna Así como también Seis cuchillos Dos de los cuales Estaban sucios De sangre En la casa Encontraron notas Escritas por Mark O sea Como agregadas en la casa Donde le decía A Donna Como mensajes de amor Que ella era su ángel En su vida Como que él Dependía de ella Emocionalmente Que su corazón Era suyo Que tal y tal Y tal y cual Pero también Encontraban otras En las que él Le decía cosas horribles Horribles Y la degradaba Hasta más no poder Lo que a la policía Le enseñó Que era una relación De violencia Doméstica común En la que En esta ocasión El hombre Te golpea Luego te dice Cosas bonitas Para arreglarse contigo Pasa como esa etapa Dulce Preciosa Que sí Que él vale la pena Con que sí Que mira Él tuvo un momento difícil Y pasó eso Pero él me quiere de verdad Hasta que volvemos A decirnos Hasta que él vuelve A decirte cosas agresivas Y luego te golpea de nuevo Y luego comienza Sigue ese círculo vicioso Que no termina A menos que termine Como la vida de Donna Mark obviamente Él negó Absolutamente todo Todo Que no era violento Con ella Que la 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 Nada Él no hacía nada Él era un ángel Y Donna estaba negada A recibir ayuda Mark fue de todas formas Acusado Y fue a juicio Por homicidio En primer grado Porque obviamente Esto había sido algo Prolongado No fue que sin querer No fue algo prolongado Y obviamente Como ella murió Por la infección Esa infección Fue a causa De todo lo que Mark le había hecho Durante el juicio El abogado de Mark En ningún momento Dijo como que No mi Mi cliente No hizo tal cosa O X o Y No En ningún momento Él lo que sí dijo Fue que Mark no la Había Matado O sea Él sí dijo Que él Abuso de ella De una manera Más allá De lo que El cerebro humano Puede procesar Pero que Él no la mató Él no le quitó La vida Tal cual Es lo que Su abogado decía De todas formas Había demasiadas Personas testificando En contra De Mark Como sus amigos Que testificaron Todo lo que yo les había Contado ya Anteriormente De lo que ellos veían Del cambio que dio Donna Cuando comenzó A salir con Mark O sea Es como que La violencia comenzó De una vez En esta relación Una de sus amigas Testificó Que en una ocasión Ella pudo escuchar Una conversación Que tuvo ella Con Mark Mientras ellas habían salido Entonces Mark Le estaba gritando Y diciéndole Obviamente Que dónde estaba Con quién estaba Y cuándo volvía Que tal igual Y le advirtió Que si ella no estaba De regresar a la casa Cuando él volviera A la casa Entonces Él la iba a matar A ella Iba a matar a su familia Y luego se iba a quitar La vida a él Y a todo esto Ella le respondió Con muchísima calma Diciendo No te preocupes Que yo voy a estar En la casa Cuando tú llegues Todo Como que Como que Eso era lo normal Para ella Lo que quiere decir Que para ese momento Ya eso se había Convertido realmente En lo normal Para ella También ellos Testificaron Que luego Después de un tiempo Ella comenzó A usar Cuellos de hortuga Y ropa manga larga Con el fin O sea En el medio del verano Y comenzó a usar Un montón de maquillaje Todo esto Obviamente Para tapar Todo lo que Mar le estaba haciendo Y evitar preguntas De sus amigos Otra de las evidencias También era que Mar Que era un hombre Sumamente controlador Obviamente No tan solo Donde ella estaba Sino también Como ella gastaba Su dinero Como les dije Ella era una mujer Sumamente estable Económicamente Manejaba su dinero Muy bien Y luego de que Conoció a Mar Estaba Incluso cuando ella Murió Ella estaba Casi casi Declarándose Manca rota Porque él había Acabado con ella De todas las maneras Posibles Le manejaba el dinero Le manejaba Absolutamente todo Y evidentemente También quiere quedarse Con la casa Que era de ella Que tanto trabajo Le dio Poder comprarla Y que al final Fue la casa En la que Perdió la vida A manos de este hombre El patólogo Forense testificó Y dijo Todo lo que yo Les comenté Anteriormente No puedo hablar Lo que les comenté Anteriormente Sobre todo El hecho de que Él había dicho Que ella Tres horas antes Estaba muy bien Pero era evidente Que ella había muerto Por lo menos Once horas Antes de Hacer la llamada También llevaron a colación El hecho De que Mark Las últimas semanas Estaba en contacto Con su exnovia Y que al parecer Él tenía planes De ir a visitarla Y también como De empezar la relación De nuevo También que cuando Los paramédicos Llegaron allá Y todo Y todo O sea Ya esto se convirtió En una investigación Que ellos encontraron Que la ropa de Donna Toda la ropa de Donna Las pertenencias de Donna Todo Estaba ya como que Bultos guardados Como que ya se acabó Todo lo que era de Donna Estaba guardado Como que ya Él lo iba a tirar O iba a deshacerse de él Porque ya Se acabó la etapa de Donna En su vida Así como también Encontraron un bulto Con algunas ropas de él Etcétera Porque Por los mensajes Que vieron Entre su exnovia Y él Al parecer Se iba a ir Donde el exnovia A visitarlo unos días Oficialmente Acabé mi spray De cabalí Se murió Bien Al final del juicio Mark fue encontrado Culpable De homicidio En primer grado Y fue condenado A cadena perpetua Vida en prisión Con un mínimo De 25 años Para poder apelar A su condena Y ver si se la rebajan Durante todo esto De todas formas Yo nunca pude encontrar Que Mark Admitiera Haberle hecho Todo eso A ella Él simplemente Siguió Con el tema De que Él la había quemado Sin querer Con el agua De la pasta Que todo eso Fue sin querer Pero que al final No fue él Que la mató Porque le urgía Que fuera emergencia Así que Yo nunca encontré En ningún lado Si él realmente Se declaró culpable Si dijo Si yo lo hice Porque ni siquiera dijo Si yo le hice Todo ese daño No Para nada Ya que ella Siempre ponía la excusa De que me di con una puerta De que me caí De que era el sexo violento Que tal y cual Y era todo lo que ella En vida decía Lamentablemente Él pudo escudarse Detrás de eso Y decir que no Que él simplemente No le hizo nada A ella O sea Con la intención De hacerle daño Que no Nada Mis amores Todo lo que vieron Aquí Todo eso Es violencia Doméstica Es algo que existe Si tú tienes a una persona Conoces a una persona Que está pasando Por algo similar O tú crees Que está pasando Por algo similar Envíale este video No lo hago Con el fin De que Ay quiero más views Que tal y cual Envíale el video O cuéntame lo que viste En un video O dile Mira busca la historia De esta persona Para que esa persona Pueda verse reflejada En la realidad de Donna Y entienda Que ella puede acabar Como Donna terminó Todo porque La gente que está metida En estos círculos viciosos Que no se acaban nunca Porque la persona Que te hace daño Te daña tanto la mente Además de que ya Donna Obviamente venía Con un problema Emocional Desde su niñez Por todo lo que su papá Le decía Obviamente Como ella creció Tiene mucho que ver En cómo pasaron las cosas Y todo lo que ella soportó Pero Asimismo Hay personas Que no pasan por eso E igual se ven envueltas En una situación Muy parecida a la de Donna Y no saben No pueden Ni siquiera discernir Entre lo que está bien Y está mal Porque ya La otra persona Te daña tanto la mente Que tú sientes Que no hay salida Pero Si hay salida Para no terminar Como lamentablemente Donna Terminó Y bueno mis amores Déjenme saber Si ya conocían La historia de hoy Si entienden Que me faltó Algún detalle Lo que sea Yo espero leer Sus comentarios Como siempre Recuerden por favor Cuidar su lenguaje En los comentarios Para que YouTube No nos encuentre Y nos Baneen el video Por favor Yo por aquí Les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y nos vemos En un próximo videito Chao